Hola amigos y bienvenidos a necesitas saberlo En unos pocos días 2018 este año maestro tan especial tocará su fin para algunos habrá sido un gran año y para otros no tanto pero un año es un periodo bastante grande de tiempo y desde luego además de su valor temporal y obvio tiene un valor simbólico para el inconsciente voy a tener en cuenta es un ciclo, un periodo de tiempo que para el inconsciente colectivo representa algo concreto y el momento de cambiar de año, de dejar atrás el año que se va y recibir el que llega también tiene un gran valor para ese inconsciente al que todos pertenecemos es por tanto una oportunidad de cambio, de renacimiento, de transformación así que vamos a utilizar el poder de ese fin de ciclo, fin de 2018, inicio de 2019 para realizar un ejercicio, un ritual que nos ayude a transmutar y dejar atrás lo que hemos vivido en este año este año que ahora se va de manera negativa para que podamos transformar como se hace desde la alquimia el error en aprendizaje, lo negativo en positivo, el dolor pasado en felicidad futura el inmenso poder de este ejercicio que se ha practicado desde hace milenios no solo tiene que ver con el poder de los números y todo lo explicado anteriormente en otros vídeos sino con el poder que el inconsciente colectivo le concede a ese cambio tan significativo tan simbólico en el calendario se nos va el año maestro 2018, el año maestro 11, pero llega el año 2019 un año de vida 3, que sobre todo va a ser muy resonante para las personas cuyos números de vida sean el 3, el 6 y el 9 y los maestros que siempre deben estar atentos ya que la vida les exige más este año los números maestros 33 deben estar muy conectados con ellos mismos y con su naturaleza maestra si no se mantienen despiertos y vibran en coherencia la vida les golpeara para que lo hagan habrá un ejercicio este de hoy muy del estilo alquimista como os decía para despedir el año 2018 y otro el siguiente vídeo para recibir 2019, de acuerdo? Bueno pues hoy realizaremos la primera parte de este conjunto de dos ejercicios por así decirlo veréis, como dicen los budistas para llenar un cuenco, un recipiente de un dulce néctar primero hay que vaciarlo del jugo amargo, eso es lo que vamos a hacer hoy, vaciarnos de lo amargo vaciarnos del dolor, de lo negativo que hayamos podido vivir en 2018 para dejar todo eso atrás y por extensión también para vaciarnos de todo lo negativo vivido en nuestras vidas y también dejarlo atrás es la manera de cortar y dejar pesos muertos atrás y seguir nuestro camino más ligeros con mejor ánimo vibrando más alto y conectando por tanto con las energías adecuadas Bueno vamos pues con el ejercicio para el ritual de despedida de año Primero de todo es importante para realizarlo ir vestidos totalmente de blanco Nuestra mente entiende los códigos numéricos pero también los arquetipos y los símbolos y el blanco representa limpieza, luz, iluminación, la luz por cierto la lucidez a la hora de tomar decisiones esta palabra lucidez viene de luz También es importante tener en cuenta la orientación, sentarnos mirando hacia donde el sol se pone Haced el ejercicio mirando donde muere el sol en ese ciclo diario para simbolizar que queremos hacer morir esas cosas negativas vividas en estos días del del ciclo 2018 mientras va muriendo el año, de acuerdo? Después una vez orientados en esa dirección nos colocaremos un folio delante nuestro uno delante, uno detrás, uno a la izquierda y otro a la derecha es decir cuatro folios a nuestro alrededor y en cada uno de ellos escribiremos la cifra del año que se va, esto lo podemos hacer de pie o sentados en una silla o sentados en el suelo pero rodeados de esos cuatro folios, de acuerdo? Ahora hay que redactar el contenido de nuestra carta de defunción de entierro de lo negativo de 2018, como lo haremos? Pues cogeremos otro folio en blanco y lo titularemos así Dejo atrás todo lo negativo de 2018, transmuto lo negativo de 2018 en positivo para 2019 Este será el titulo y acto seguido empezaremos a describir aquellas experiencias negativas vividas en este año que ya muere, pero y esto es muy importante, a la vez asociando cada una de estas experiencias a una enseñanza, a un aprendizaje para entender que el dolor nos ha hecho mejores, que nos ha enseñado algo importante para el futuro, de acuerdo? Por ejemplo me ha abandonado mi pareja o me he sentido solo o sola este año o me he quedado lo que queremos dejar atrás y asociarlo con una enseñanza, debemos demostrar que hemos aprendido para que esa lección que la vida nos ha puesto delante a través del dolor ya no vuelva a aparecer, por ejemplo si pongo esto que me ha abandonado mi pareja, debo escribir que he aprendido de ello, he aprendido a estar solo, he aprendido a tener mas tiempo para mirar hacia dentro, el dolor me ha enseñado cosas que de otra manera no hubiera descubierto, ahora soy mas consciente de que clase de persona quiero y necesito a mi lado, dejo atrás el sentimiento de soledad y abrazo el sentimiento de autoconocimiento y plenitud, algo así tendríamos que escribir, se comprende verdad? Si la vida entiende que hemos aprendido la lección ya no nos examinará mas de esa lección, pero si no la hemos aprendido la vida nos hará repetir, repetiremos esa situación, repetiremos ese programa. La toma de conciencia es fundamental en este ejercicio, como casi en todo, utilizad vuestras propias palabras, aquí lo importante es el significado, la intención, la emoción, las palabras es lo de menos, utilizad aquellas que tengan sentido para vosotros, lo ideal es que llegueis al escribir todo esto a la emoción profunda, y a las lagrimas si es posible, de verdad, todo hasta lo peor que podeis imaginar puede tener una lectura positiva y este es vuestro trabajo a la hora de realizar este ritual, transmutar lo negativo en positivo, a veces os costara mucho encontrarlo, si esto es así, si os cuesta, es cuando realmente dareis un gran salto conciencial al encontrarlo. Incluso la perdida de un ser querido puede tener una lectura de aprendizaje, puede hacer que aprendamos a practicar el desapego y el amor no solo a la presencia fisica de la persona, sino también y sobre todo que aprendamos a desarrollar el amor eterno, el amor al ser eterno que ahora ya no está fisicamente con nosotros, pero que sigue acompañándonos y al que volveremos a encontrarnos. Otro ejemplo, este año 2018 ha sido duro económicamente para mi, pero esto me ha servido para darme cuenta de quienes son las personas que realmente me quieren, que me valoran no por lo que tengo, sino por lo que soy, esas personas que han seguido a mi lado e incluso me han ayudado en esos momentos de penurias económicas, dejo atrás esos problemas económicos y abrazo fuerte a esas personas. La pauta tiene que ser algo así, dejo atrás lo que sea, lo negativo y abrazo la enseñanza, lo que he aprendido, en positivo y con mucha intención, con mucha emoción y con mucha humildad, reconociendo nuestra parte, no digo de culpa sino de responsabilidad en lo sucedido, eso forma parte del aprendizaje, somos co-creadores de nuestra realidad y lo que nos ocurre en gran parte es atraído o creado por nosotros y nuestra manera de vibrar, evolucionar, empoderarse es entender todo esto y responsabilizarnos de nuestras vidas. Esta carta que escribiréis de extensión puede ser de un folio, de una hoja o de 100, eso es cosa vuestra, además de transmutar lo negativo de 2018, podéis ir siguiendo hacia atrás, hacia 2017, 2016, 2015, o simplemente hacia experiencias que tengáis enraizadas en vuestro interior en los años anteriores a este, incluso cuando erais niño, cuando erais niña, experiencias que habéis ido acumulando a lo largo de vuestras vidas, como digo la carta puede ser todo lo largo largo que necesitéis que sea y la podéis redactar cuando queráis, ya mismo si lo deseáis, tras acabar de ver el video, aunque lo ideal es hacerlo lo mas cerca posible del fin de año, lo ideal seria el dia 30 o el 31, ahí seria perfecto. Si alguien ve este video entrado ya al 2019, que seguro que ocurre, puede hacerlo tambien, no es lo ideal pero se puede hacer, da igual el momento del dia en que se haga, pero siempre recomiendo antes de ir a dormir, realizar este tipo de ejercicios ¿de acuerdo? Una vez redactada la carta, el texto, quemáis el folio o los folios a la luz de una vela blanca en la que previamente habreis escrito la cifra 2018 ¿de acuerdo?, 2018 escrito en esa vela blanca, podéis escribir esta cifra con rotulador o con boli no importa el color o podéis escribirlo en un cuchillo en la vela o pegando un papelito en la vela con el numero 2018, da igual eh, da igual como lo hagáis y quemáis como digo vuestra carta a la luz de esa misma vela ¿vale? Los restos de ese folio los dejáis en un platito donde habéis colocado la vela y dejáis que la vela se consuma, da igual el tamaño de la vela pero si es importante que sea blanca. Cuando se haya consumido, cogéis los restos de la vela y de los papeles y los metéis dentro de una bolsita negra o dentro de un folio negro. Si utilizáis un folio, pues hacéis como un capirote con el folio y dentro los restos de la vela y de la carta, pero insisto, vela blanca, folio o cartulina negros ¿de acuerdo? Y que haréis con esos restos? Pues os vais a una zona con tierra, un jardin o un lugar natural, un campo en la montaña lo que os pille cerca y los enterráis como se hace con lo que está muerto, se entierra para que siga su proceso vital formando parte del ciclo de la vida ¿de acuerdo? Así, ese pasado doloroso nos llevará hacia un presente y futuro feliz. Muchas veces este es el trato con la vida, la tristeza de hoy es parte de la felicidad de mañana, si hay aprendizaje así debe ser, por cierto no hace falta que cabéis una tumba de 2 metros, pero que quede bien enterradito y al enterrarlo, al colocar la tierra encima de vuestra carta, gratitud, intención, emoción, dando las gracias ya en presente al universo o a vuestra figura de poder, a Dios, por permitiros dejar todo eso atrás para recibir el 2019 con la mejor de las actitudes, con la mejor de las vibraciones. Te cita algo así como, dejo todo esto atrás, gracias por el aprendizaje y por lo que viene Este ritual o variaciones del mismo, para ser más preciso, porque hay mucha variedad, se ha utilizado desde hace siglos, desde hace milenios, por diferentes culturas y corrientes espirituales como el Zoroastrismo que tanto inspiró al cristianismo, como los antiguos pobladores indígenas norteamericanos, entre ellos los indios Hopi por ejemplo, también por innumerables civilizaciones precolombinas del centro y de sudamérica, a través de sus chamanes que realizaban rituales parecidos y por supuesto la espiritualidad druídica y celta del norte de Europa que tan conectadas estaban a la madre tierra, a sus ciclos y a la naturaleza. De ahí por cierto proviene la tradición del árbol de navidad, que era una manera de pedirle fertilidad y abundancia a la madre tierra, buenas cosechas, e incluso, esto lo digo muchas veces, el mismo actual Santa Claus era un personaje que pertenecía a la mitología druida y céltica, simbolizando la unión y el respeto hacia la naturaleza y sus ciclos y era originariamente de color verde y blanco, el verde simbolizando a la naturaleza y el blanco a la nieve, porque se hacia en invierno claro, como vamos a hacer nosotros… Como sabréis fue coca cola quien lo coloreo de rojo y lo hizo popular en estados unidos primero y en el mundo entero después, esta figura de papa noel… Bueno amigos hasta aquí el video de hoy, como os decía al principio tras este video, compartiré otro ejercicio esta vez para pedir que 2019 sea el mejor año de nuestras vidas, que se deberá realizar ya entrado el 2019 de acuerdo, lo publicaré lo antes posible en los primeros días de 2019. Ya para acabar, si habéis escrito solicitando el estudio personalizado de vuestro mapa numérico por favor mirad en la carpeta de spam, ahora estoy respondiendo a las personas que me escribisteis a principios de junio, de acuerdo? Ya respondí a las personas que escribieron en mayo, así que si no os ha llegado seguramente estará en la carpeta de spam. Me despido ya deseándoos felices fiestas, espero que el espíritu de estos días, el de verdad, el de demostrar amor y preocupación por el prójimo, nos dure todo el año y que no caigamos en el consumismo o el postureo, que por desgracia cada vez está más presente. Un abrazo fuerte para todos y todas. Sean felices. Uhhh y